En sus marcas, listos, ¡fuera! Este avestruz logró llegar a una autopista en la provincia de Fujian, en China, durante la hora de máximo tráfico. El ave fue atropellada no solo una, sino dos veces. Imágenes de la televisión china muestran lo complicado que fue para los policías atrapar al avestruz debido a su falta de experiencia. El ave corrió unos seis kilómetros sin sufrir ninguna herida grave y desde entonces se está recuperando en un zoológico. Aún no se sabe de dónde escapó.